Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, denunció que las donaciones de víveres y alimentos que han logrado recolectar algunas cámaras empresariales, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para los damnificados del huracán ETA en el Caribe Norte de Nicaragua están presentando obstáculos para su traslado y entrega debido a que la Policía Nacional no permite su paso hacia la zona afectada. Aunque ya se convirtió en una tormenta tropical, está creando indunaciones, está creando afectaciones en diferentes zonas y nosotros como sociedad civil y como empresa privada y como organizaciones y representantes de empresas queremos apoyar, pero vemos que está siendo un poco entorpecido por parte de los agentes policiales para que podamos lograr ese objetivo de apoyar a los damnificados por el huracán. Healy en conferencia de prensa también detalló que el fenómeno meteorológico ETA con incidencias de lluvias en la zona norte y occidente del país ha provocado estragos en caminos y carreteras poniendo en riesgo el abastecimiento de la leche en la capital, así como un efecto negativo en la cosecha de postrera que recién inició. Entonces, a la zona cafetalera, ustedes saben, Matagalpa, Ginotea, Nueva Segovia, Madrid, toda esa zona está siendo afectada, ¿verdad? La zona de granos básicos que prácticamente a nivel nacional tenemos problemas con caminos en el tema de la cosecha de los granos básicos, ya que se siembra en todo el territorio. El Corredor Lácteo está teniendo problemas, como les dije. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando es que el gobierno haga su trabajo en el sentido de que dé pronto respuesta y no tengamos afectaciones y desabastecimiento en los mercados. Este miércoles, por la madrugada, ETA se debilitó de categoría 2 a tormenta tropical. Sin embargo, seguirá presentando una amenaza para el país por los deslizamientos de tierras y precipitaciones de lluvias que dejaría en las próximas horas.